Vale chicos, aprovecho este momento para deciros que si queréis que haga lo que estoy haciendo en este vídeo Pero poniendo una cámara en la habitación de mis padres mientras ellos duermen Hay que llegar a los 100.000 likes y todo, pero que todo el mundo se tiene que suscribir Y yo me comprometo a poner una cámara en la habitación de mis padres mientras ellos duermen Joder, por fin encuentro la cámara Pero espera, si he dejado la cámara aquí, ¿los yogures entonces? Pues bueno chicos, bienvenidos yáis todos a un nuevo vídeo Y esta vez la introducción la vamos a grabar en la calle porque no quiero que me escuche nadie ¡Hostia! Cuánta luz, no recordaba yo que daba tanto el sol en la calle Vamos a ello, vamos a grabar como digo la introducción aquí Aunque bueno, mejor nos damos la vuelta, abortamos misión porque hace un frío que mataría el hilero Por cierto chicos, entré a fallo de la calle y acabo de ver que han llegado dos paquetes de El Gato Así que bueno, ya que estamos vamos a llevarlos a la habitación Y bueno, una vez los tenemos por aquí, los vamos a dejar aquí Creíais que lo iba a abrir ahora, ¿eh? Pero no, lo abrimos en el próximo vídeo que os va a encantar Chicos, rápidamente, lo que vamos a hacer en este vídeo es prepararnos para pasar la noche jugando a Fortnite Debajo de la cama de mis padres Y entre tú y yo, ya que jugamos, pues ya descubrimos cosas, ¿sabes? Que es lo más chulo de esto, porque jugar al Fortnite debajo de la cama como que me la suda un poco, ¿sabes? Pero podremos descubrir secretos del inframundo Pero claro, antes de pasar la noche en un sitio tan peligroso Debemos informarnos en internet que es lo que tenemos que llevar Para no pasar ni frío, ni hambre, ni penurias, ni cosas de guerra Porque vamos a la guerra, ¿no? Vale amigos, ya estamos en el maravilloso mundo de internet Y vamos a buscar qué tenemos que llevar para pasar la noche debajo de la cama de tus padres Vale hermanos, me acabo de dar cuenta de una cosa Después de un buen rato buscando información Y es que no están a nuestro jodido nivel de inteligencia A nadie se le ha ocurrido dormir debajo de la cama de sus padres Mientras juega a Fortnite para descubrir cosas Así que nos toca a nosotros hacernos nuestro propio armamento Lo primero de todo, y no penséis que soy un mal hermano Es venirnos a la habitación de mi querida hermana Y cogerle la Nintendo Switch Hostia, que casi se me cae Vale, vamos a ir poniendo las cosillas por aquí Vamos a coger también esta pequeña lamparita Y este bazooka de Fortnite Por si acaso alguien de las tinieblas de debajo de la cama nos ataca Y tenemos que defendernos Por cierto, ¿queréis ver cómo dispara esta maravilla? Pues fijaos También necesitaremos esto y esto para estar cómodos y calentitos Y por último tenemos que llevar comida Mucha comida Bueno, esto mejor... No Y ahora amigos toca el momento duro Que es meter todo eso de ahí por debajo Vale chicos, aprovecho este momento para deciros Que si queréis que haga lo que estoy haciendo en este vídeo Pero poniendo una cámara en la habitación de mis padres Mientras ellos duermen Hay que llegar a los 100.000 likes Y todo, pero que todo el mundo se tiene que suscribir Y yo me comprometo a poner una cámara en la habitación de mis padres Mientras ellos duermen Dicho esto amigos, vamos a ello Esto chicos, está siendo más complicado que lo que esperaba Una hora después Chicos, os prometo que lo estoy pasando mal Me cago en todo el día Vale chicos Más o menos He logrado entrar Pero Mirad, o sea, estoy súper justo con la madera Casi no entro Y me cuesta aquí Respirar bien No puedo salir No me lo puedo creer Me quedo atascado Vale chicos Me quedo atascado Esto está muy bien Como es tan baja esta cama Me cago en todo No entra No puedo respirar porque me da la madera En el pecho Chavales Os informo, vale He logrado entrar entero Como veis Ok Pero es súper justo O sea Solo puedo mover la cabeza así, vale Y el problema es que se me ha atascado Digamos el pecho con la madera De ahí Ahí abajo Y no Puedo Estirar O sea, respirar bien Ni puedo moverme O sea, me cuesta muchísimo Y literalmente Estoy empezando a pasarlo un poco mal aquí Os prometo que Yo de pequeño Entraba bastante bien en esta cama Pero aquí Ahora ya no entro O sea, no No, no puedo Entonces, claro ¿Cuál es el problema? Me he metido aquí como Cuatro o cinco horas antes de que se vayan a dormir Y no puedo moverme Porque me he quedado atascado Entonces yo no sé si quedarme aquí O intentar salir No sé qué hacer, chicos No sé qué hacer Porque es que mirad, chicos Saco la cámara por aquí Y es que todavía Es de día O sea Fijaos Lo tonto que soy Que me he metido Antes de que se haga de noche Soy como subnormal, ¿no? Pero bueno Probaremos Que la luz se ve bien ¿Vale? No se está mal aquí apoyado en el suelo Tenemos la Nintendo Switch Vale, chicos Llevo aquí como Diez minutos pensando Y voy a salir Porque son como las cinco de la tarde No me voy a quedar aquí hasta las diez de la noche Voy a salir Y luego Por la noche Volver a entrar No me entra en la cabeza Me cago en mi estapa Necesito ayuda Me quedo atascado He logrado Salir Vale, chicos Os comento Resumen total Entrar en la cama Digamos que me cuesta Pero puedo Lo que pasa Que hay una madera A la mitad Que me atapona aquí Todo el pecho Y claro Puedo hacerlo Ahora puedo salir Porque levanto la cama Y salgo El problema es que ¿Qué pasa si hago eso Cuando estén mis padres ahí encima? O sea, ya no podré levantar la cama Y no podré salir O sea, se nos ha ido un poco De las manos La verdad Fijaos, chicos El nivel de justedad Que hay debajo de esa cama Que me echo Incluso hasta sangre Pero What the fuck Dos mil años más tarde Vale, chicos Ha llegado el momento Son exactamente Las cero y veintitrés Es decir Las doce y veintitrés De la noche Me he quitado ropa Para entrar lo mejor posible Y... No sé cómo va a salir esto Vamos a ello Vale, chicos Más o menos He entrado Pero Se está muy incómodo Aquí dentro O sea, fijaos Estoy pegando justo No puedo ni siquiera moverme Para pasar el rato En lo que vienen mis padres a dormir Que son las doce y media Más o menos Suelen venir sobre la una Una y media incluso Me he traído por aquí El Fortnite, ¿vale? Aquí lo veis En la Nintendo Switch Así que vamos a echarnos Unas partidas Una hora después ¡Suscríbete! 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 Dile a Ana que se lave los dientes Y a la cama ¡Venga! Que es muy tarde Vamos a apagar la alzana Dos mil años más tarde ¡Suscríbete! No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!